Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Que bello ese momento que te pusiste enfrente de mi Que bonito tu pelo, que bonitos tus ojos, café Que bonita tu boca, que bonitos tus besos de mi Que bonito, que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, todo se olvida estar contigo en mi vida Lo más bonito Que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, todo se olvida estar contigo en mi vida Lo más bonito Es la garantía norteña, chiquitito Música Que bonito es quererte, que bonito es tenerte aquí Que bello ese momento que te pusiste enfrente de mi Que bonito tu pelo, que bonitos tus ojos, café Música Que bonita tu boca, que bonitos tus besos de mi Que bonito Que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, todo se olvida estar contigo en mi vida Lo más bonito Que bonito cuando me miras y muy cerquita Si me suspiras en el oído, me das besitos poco a poquito Me tranquiliza, todo se olvida estar contigo en mi vida Lo más bonito Música 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 Y desde la tierra de Aguamarga, Baila de Bodita Música Yo tengo una culebrítica, iba por una barítica Yo tengo una culebrítica, iba por una barítica Ayer le decía que sí tico, ayer que no tico, me contesta tico Ayer le decía que sí tico, ayer que no tico, me contesta tico Música Ayer le decía que sí tico, ayer le decía que sí tico, ayer que no tico, me contesta tico Ayer le decía que sí tico, ayer que no tico, me contesta tico Y que se oiga bonito mi respuesta Música 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 Hoy me voy a guapa miel, buscando una chica para bailar, bailando el norteño Esta noche la vamos a disfrutar, esta noche la vamos a disfrutar, que no tenga dueño Problemas no quiero solo gozar, este nuevo ritmo que está de moda y es guapangar Vámonos mi chaparrita, el ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando, contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando el guapango Gozando y gozando del baile que esta noche es para zapatear Música 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 Hoy me voy a guapa miel, buscan una chica para bailar, bailando el norteño Esta noche la vamos a disfrutar, esta noche la vamos a disfrutar, que no tenga dueño Problemas no quiero solo gozar, este nuevo ritmo que está de moda y es guapangar Vámonos mi chaparrita, el ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando, contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando el guapango Gozando y gozando del baile que esta noche es para zapatear Música Hasta la Unión Americana Baila, 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 baila Música Baila, 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 baila Música 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 Ya llegamos Por esta nos vamos Para todos los paisanos de Guanajuato ¡Qué bárbaro! Música Música Para todos los compañeros Música El saludo Música Música A mis compas de Zacatecas Música 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 Para todos los amigos de Coahuila Para todos los clientes de San Luis Para la música de Monterrey ¡Comare, compare! Para los copas del Estado de México También para los amigos de Guascalientes ¡Eh! ¡A la raza de Puebla! ¡A la raza de Jalisco! ¡A mis amigos de Oaxaca! ¡A la raza de Jalisco! Próximamente ¡Hasta la Unión Americana, compare! ¡A la raza de Jalisco! ¡A la raza de Jalisco! Espera poquito si no se te quita Esa carita y hermosa sonrisa Es porque tu corazón ya me pertenece Puedo esperar un día poder a verte Y en el que puedo hacer muero por tenerte Es que tienes todo lo que enamorar No puedo encontrar mejor persona Eres un poco más de lo que buscaba Pero si parezco dulce y no lo esperaba Enamorarme así no lo imaginaba Y parece, no sé Que este amor es para siempre No siento por qué No puedo sacar de mi mente Esta sonrisa que me vuelve loco al verte Y así suenan los ayudantes Espera poquito si no se te quita Esa carita y hermosa sonrisa Es porque tu corazón ya me pertenece No puedo esperar un día poder a verte Y en el que puedo hacer muero por tenerte Es que tienes todo lo que enamorar No puedo encontrar mejor persona Eres un poco más de lo que buscaba Pero si parezco dulce y no lo esperaba Enamorarme así no lo imaginaba Y parece, no sé Que este amor es para siempre No siento por qué No puedo sacar de mi mente Esa sonrisa que me vuelve loco al verte Esto es el cadáver Con el conjunto tempesta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, ja, 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 ja! ¡Eh, ja, 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 ja! Música ¡Gracias! 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 Con un ahorraca famosa la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndole su galbarro, probado pero comprado Comprado con su dinero, y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero, y dijo a sus compañeros Hoy se casó el Cuitlacoche Con una horraga famosa, la boda la celebraban Allá por la Romorosa, la boda la celebraban Allá por la Romorosa Y para que le siga bailando, primo Y es pura identidad Así nomás Voy bailando este guapango que se llama el movidito Voy bailando este guapango que le gusta mi amorcito Con las botas que yo traigo, siento el piso suavecito Agarramos la parranda por la noche y todo el día Bautizamos a mi hija, lo recoplo que es más de vida Y enche con mi compadre, ya que andamos todavía Qué bonito es el guapango, la con sexto y acordeón Se me china todo el cuerpo, se me alegra el corazón Con un conjunto norteño voy cantando mi canción Mañana voy al rodeo, voy a montar en veneno Me gustó con ese tono porque es donde está el dinero Dedicado a Mingo Chávez que es amigo muy sincero Agarramos la parranda por la noche y todo el día Bautizamos a mi hija, lo recoplo que es más de vida Y enche con mi compadre, ya que andamos todavía Qué bonito es el guapango, la con sexto y acordeón Se me china todo el cuerpo, se me alegra el corazón Con un conjunto norteño voy cantando mi canción Con un conjunto norteño voy cantando mi canción Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace, ya mis burros se murieron Ahí va la loba del mar, me dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace, ya mis burros se murieron Te dije, échate y te lo decía Si no fuera por la loba y aquí nos amanecían Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chismolera al salir de su catar Le dijo a sus compañeras, ahí va la loba del mar Te dije, échate y te lo decía Si no fuera por la loba y aquí nos amanecían Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Y el saludito para toda nuestra gente de Zacatecas compadre que nos acompaña Y para toda nuestra racita de San Luis Es pura identidad ¡Súbase! Ya llegó el andaluzote mi amor Quiero sentir tu cuerpo Juntito al mío Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres vete acercando junto conmigo Poquito a poco, muy despacito Que estoy sintiendo más que bonito Vete orillando por un rincón Si tú te iré queriendo poco a poco Si así lo quieres tú Vete de norte a sur Ya solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Si así lo quieres tú Vete de norte a sur Ya solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Y es el conjunto andaluz Lucia Mara Música Quiero sentir tu cuerpo Quiero sentir tu cuerpo Juntito al mío Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres vete acercando junto conmigo Poquito a poco, muy despacito Que estoy sintiendo más que bonito Vete orillando por un rinconcito Si tú te iré queriendo poco a poco Si así lo quieres tú Vete de norte a sur Yo solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Si así lo quieres tú Vete de norte a sur Yo solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Ardiendo sobre mi piel Mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Te mando todo mi ser Si así lo quieres Vamos a bailar guapango A la antigüita mi primo Música Que bonita se ve Ya miró que la miré Y me sonrió Le gusté y me gustó Está como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serena tan feo Flores y cartitas Tengo mucho amor mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Que voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor Yo sabré cuidarla mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita La antigüita bonita A la antigüita Serena tan feo Flores y cartitas Tengo mucho amor mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele Bailele, báilele Báilele Hoy me voy a aguapar, buscando una chica para bailar Bailando el norteño, esta noche la vamos a disfrutar Que no tenga dueño, problemas no quiero solo gozar Este nuevo ritmo que está de moda y es cuapangar Vámonos mi chaparrita, el ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando, contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando el cuapango Gozando y gozando del baile que esta noche es para zapatear Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando el cuapango Hoy me voy a aguapar, buscando una chica para bailar Bailando el norteño, esta noche la vamos a disfrutar Que no tenga dueño, problemas no quiero solo gozar Este nuevo ritmo que está de moda y es cuapangar Vámonos mi chaparrita, el ritmo lo estamos bailando Te quiero a mi lado gozando, contigo todo es sensacional Vámonos mi chiquitita, bailando y bailando el cuapango Gozando y gozando del baile que esta noche es para zapatear Y con esta nos vamos, hasta la unión americana Báilele, báilele, báilele Báilele, 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 báilele Que bonita se veía, miro que la mire Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí De mi corazón y hacerla feliz Despecho a ti quiera y le entrego todo Un sobrecuidarla, mi amor, quererla, mi mamá Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Si ni tantas besos, lunes y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esta no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Esto es, extrobo chiquitita El imparable de Guanajuato Es cuestión que quiera y le entrego todo Sobrecuidarla, mi amor, quererla, mi mamá Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Si ni tantas besos, lunes y cartitas Tengo mucho amor, mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Pero a la antigüita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Yo voy a quererla bonita Vámonos a bailar, guapancos, primo De los temas grandes, con sentidotes de marraza Se baila, se baila, se baila Y suena la tambora, me llame ¡Vámonos! ¡Vámonos! A mi chata le gusta vela, se ha engoloteadito, compadre Se ha engoloteadito, compadre Se ha engoloteadito Por eso que ya te he mojado y sudado Su vestidito, compadre, su vestidito Me gusta bailar, pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chata intervora Me gusta bailar, pegado Al ritmo de la tambora Con él, igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Sí, juro que sí Cada vez que la llevo a bailar, menos se me raspa, compadre Menos se me raspa, compadre Mi botín es nuevo No, compadre, no bailes de oreja, compadre No, ni tu relevo, si un padre No, ni tu relevo Me gusta bailar, pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chata intervora Me gusta bailar, pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Que nos mira, mi suegra baila Sango luqueadito, compadre Sango luqueadito, compadre Sango luqueadito La regaña, la siente, me dice, compadre Venga ese yernito, compadre Venga ese yernito Me gusta bailar, pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chata intervora Me gusta bailar, pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Venga ese yernito, me gusta bailar, pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba, lo que mi chata intervora Me gusta bailar, pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora Eh, cómame ya Eh, cómame ya Y llegó el pistolero Pero al ritmo De la embarcación Norteña ¡Ey! 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 ¡Hey! 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 Me olvidas nunca esa locura ¿Qué dinero me pides nunca esa locura? Que yo me olvide de ti ¡Que yo me olvide de ti! Este es el Vaquero 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 ¿Cómo olvidar Y otra vez? Y otra vez ¿Quieres que quieras Y otra vez? Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Que veas Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Soy tu amigo Y en mi corazón Y otra vez 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 Me gustas Y otra vez 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 Y otra vez